Sillas vacías en el corazón de Nueva York. Tantas como víctimas dejaron los atentados del 11 de septiembre. La artista Sheryl Ohring firma esta iniciativa bautizada como Memoria Colectiva. En el Parque Bryant, un equipo de mecanógrafas recoge los recuerdos de los neoyorquinos. En esa fecha me encontraba en Nueva York y después de lo que pasó fui a luchar a Irak. Solo recuerdo cómo se me rompió el corazón por la gente, por la ciudad y por el país. Retazos de historias personales que conforman ya un capítulo de la Memoria Colectiva de la Ciudad de Nueva York. Yo entonces era enfermera y participé como voluntaria en un equipo de rescate llegado de California. Había una tristeza enorme, rodeada de una enorme cantidad de compasión y apoyo. Otra mujer nos ha dicho que desea que Estados Unidos utilice todo esto para convertirse en constructor de paz y no de guerra. Mensajes escritos a máquina en los que se mezclan recuerdos del pasado con deseos para el futuro. Gracias. 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 Gracias.